Por otra parte en Coatzacoalcos, Veracruz, las autoridades municipales están realizando importantes actividades para la detección oportuna del cáncer de mama. Autoridades del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, realizan durante esta semana exámenes de mastografía a bajo precio a mujeres que lo requieran en un afán de prevenir los casos de cáncer mamario, el cual es la principal muerte de mujeres mexicanas. Pues se dio a la tarea de investigar y ver cómo poder traer ese beneficio social a la ciudadanía. Logramos hacer el contacto con esta empresa en México, de la cual desde hace ya como tres meses hicimos el trato y hasta las fechas que nos dieron ahora, que fue lunes y martes originalmente. Afortunadamente, bueno, una que hemos tenido bastante demanda, o sea, mucha aceptación, una por el costo que es de 350 pesos. Cuando en el mercado, o sea, un particular te cobra arriba de hasta de mil pesos. Estas actividades han tenido éxito entre las mujeres porteñas, pues se llegan a atender hasta 100 pacientes durante el día. Ayer hicimos 105, el lunes fueron 72, ahorita ya vamos por la paciente 51 y yo creo que hoy le pegamos igual como a 90, ¿sí? Y ya tenemos gente para mañana. Bueno, empezamos de 8, hemos estado de ayer y antier de 8 a 8, ahora sí que de sol a sol. Para TBS Noticias, tvsureste.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!